¿Qué es el clima? Se seguirá todavía 80% para mañana miércoles y posiblemente quedarán algunos nublados en algunas partes serranas de los estados de Chihuahua, Tamaulipa, Nuevo León, Durango, inclusive Coahuila, podrían presentarse algunas posibilidades de granjea, agua nieve o inclusive algunas nevadas. Esto será, insisto, en algunos lugares serranos. Aquí en mancha urbana posiblemente será el viento y las temperaturas serán ligeramente frescas y las temperaturas máximas ligeramente templadas también. Nos hemos estado salvando de nada por cuestiones de lluvias fuertes, el frío más intenso. Ha estado estacionándose nada más en las partes serranas y desérticas. Recordemos que el tiempo está muy cambiante y que todavía ayer teníamos temperaturas ligeramente cálidas y hoy bajó la temperatura. Entonces, bueno, particularmente en Piedra Negra se ha dado cambios importantes de clima. Y estaremos pendientes y atentos a cualquier cambio que pudiera haber en la región.